¡Hola mi gente linda hermosa! Bienvenidos a Cocinando con los Emily, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. ¿Cómo están mi gente? En el día de hoy espero que estén muy, muy, muy bien y estén listos para hacer esta receta, esta cena o almuerzo saludable. Hoy compartí con ustedes una riquísima quinoa con salmón al horno, el salmón va a ser a la naranja, ustedes van a ver, es súper fácil, es saludable. Y es delicioso, se lo prometo. Espero que lo puedan hacer y espero que estén muy contentos en hacer esta receta y disfrutar en familia. Vamos a empezar con los ingredientes. Vamos a necesitar quinoa, yo compro la orgánica que es blanca en el supermercado. También voy a necesitar caldo de vegetal, dos cucharadas de ajo en polvo, igual que dos cucharaditas a tres de sal o al gusto, dos cucharaditas de pimienta, tomate bien cortadito, tres ramas de cebollitas verdes cortaditas, un cuarto de taza de guisantes, igual que un cuarto de taza de maíz. Empecemos. Aquí está mi olla, estoy cocinando a fuego medio alto y lo que queremos hacer ahora es agregar nuestro caldo de vegetal que le va a agregar delicioso sabor a nuestra quinoa. Estoy agregando dos tazas y media de caldo de vegetal y las tazas como pueden ver son grandes. También vamos a agregar la sal para sazonar nuestro caldo, la pimienta, igual que el ajo en polvo. Vamos a mezclar y vamos a dejar que comience a hervir nuestro caldo. Y ya cuando está hirviendo lo que vamos a hacer es agregar nuestra quinoa, una taza grande de quinoa. Vamos a mezclar. Y vamos a agregar el resto de los ingredientes que son los guisantes y también el maíz, las cebollitas verdes y también vamos a agregar nuestros tomates bien picaditos. Vamos a mezclar muy bien, miren los colores, que delicioso se ve. Rico, rico y lo mejor es que es saludable. Lo que queremos ahora hacer es tapar la quinoa, bajar el fuego a fuego bajo y dejar cocinar por 15 a 18 minutos. Ya después de los 15 a 18 minutos, miren como la quinoa quedó súper rica. Lo que queremos hacer ahora es apagar el fuego, taparlo de nuevo y dejarlo que se termine de cocinar. Dejarlo a un lado, vamos a empezar ahora con nuestro riquísimo salmón a la naranja. Ocho filetes de salmón. Compré el salmón orgánico, lo que hice fue lavarlo, limpiarlo un poco con jugo de limón. Por aquí tengo pimientos rojos bien picaditos, dos cucharaditas de sal o al gusto. Por aquí tengo tres cucharadas de mermelada de naranja, se lo voy a enseñar ahora. Esto vamos a utilizar. También aquí tengo cuatro dientes de ajo bien picaditos. Vamos a necesitar jugo de limón, jugo de dos naranjas grandes. Una cucharadita de pimienta, dos cucharadas de salsa soya, igual que cebolla blanca bien picadita. Vamos a empezar haciendo nuestra riquísima salsa. Vamos a agregar nuestros ingredientes que son la salsa soya, igual que la mermelada. Y también el ajo. Después de ahí vamos a mezclar bien. Y seguir con el jugo de naranja. Estamos agregando jugo de dos naranjas grande. Ya después vamos a mezclar bien. Huele delicioso. Y vamos a agregar los pimientos rojos. Y las cebollas blancas también. Vamos a mezclar muy bien, que los ingredientes se incorporen. Y ahora sazonar nuestro riquísimo salmón con sal y pimienta al gusto en cada filete de salmón. Y ahora lo que estoy haciendo es masajeando los filetes de salmón que estén todo con esa sal y la pimienta bien sazonados. Ahora vamos a agregar nuestra salsa por encima de cada filete. Y por último a mí me gusta agregar tiritas o pedacitos de la naranja fresca por encima del salmón. Se ve muy, muy delicioso. Y también se ve muy lindo con esas tiritas de naranja frescas. Ahora nos toca cocinarlo en el horno a 350 grados por 40, 45 minutos o hasta que estén. Y ahora, mi gente, vamos a chequear nuestra quinoa que ya está. Quiero que ustedes la vean. ¡Tarán! Deliciosa, le prometo y súper fácil en hacer. Y también nuestro salmón ya está. Nos toca servir nuestra quinoa con nuestro salmón a la naranja. Súper fácil y delicioso. Mi gente, ¿qué les pareció esta riquísima cena o almuerzo saludable de quinoa con salmón a la naranja al horno? Espero que lo pongan a hacer muy pronto y disfrutan. Si les gustó esta receta, no olviden enfriarme manitos arriba. Y tampoco no olviden suscribirse a este canal para más recetas como la que ustedes vieron hoy. Súper fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy Rosemely y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!